Yo quiero conocerte, Señor Yo quiero conocerte, oh mi Dios Quiero conocerte cada día más a ti Entrar en tu presencia y adorar Revelanos tu gloria Estamos y mucho más en ti Queremos tu presencia, Jesús Y al que está sentado en el trono Cual que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Quiero conocerte O cada día más a ti Entrar en tu presencia Y adorar, oh Señor Revelanos tu gloria Deseamos sin mucho más en ti Queremos tu presencia, Jesús Y al que está sentado en el crono Al que pide para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Santo, santo, santo eres tú Santo, 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 santo eres tú Santo, santo, santo eres tú Y al que está sentado en el crono Y al que está sentado en el crono Y al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la onda y el poder Sea la gloria, sea la onda y el poder Sea la gloria, sea la onda y el poder Toda la gloria es tuya, Señor Sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria Digno eres tú Digno, digno Digno, digno Digno eres tú Digno, digno Digno, digno, digno Digno eres tú Digno, digno Tengo, digno Digno, digno Sea la honra y el poder Toda la gloria Es tuya Señor Es tuya Señor Es tuya Señor Toda la gloria Toda la gloria Toda la gloria Es tuya Señor